Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vengo a hablar de una base que fue reformulada, que es la Mineralize de MAC. Ellos cambiaron su fórmula, ahora es una base básicamente para piel seca. Ella fue enriquecida con 77 minerales, además su textura es un poquito más espesa que la anterior, entonces daba un acabado muy bonito, es mucho más cubritiva, hidrata muy bien la piel y deja un acabado luminoso. La anterior era más o menos como la Face & Body, o sea, era como demasiado, era muy jugoso y no era tan bonita. El envase es así, de cristal, tiene un pan que uno gira, viene 30 ml y tiene un factor solar de 15. Yo la voy a probar para que vean, la verdad que es una base realmente muy buena. Yo la he probado, es una base muy natural, se ve muy, muy, la piel muy natural, realmente luminosa, pero no jugosa, es fantástica. Así que lo que sí hay que batirla muy bien antes, como todas las bases. La mía es NC25. Mira qué bonito el aspecto que da, hay que esperar que se seque un poquitito y la verdad que se ve precioso. Ahora, quien tiene la piel seca, lo sella con un polvo mineral. Quien tiene una piel mixta, ya tiene que sellar con un polvo para piel mixta. Es una cosa obvia. Mientras tanto yo me voy a aplicar el corrector para que la base se asiente bien a la piel. Y voy a aplicar el paint pot soft ocre. Voy a aplicar el polvo, el mineral ice. Mi tono es el medium. Y el polvito mágico de Skin Food. Para mí va a ser siempre mágico. Es una luminosidad muy bonita. Es casi imperceptible la base. Y sin embargo, me cubre bastante bien mis manchas. Y se ve muy, muy natural. Me gustó mucho. Vamos a aplicar un rubor para un aspecto saludable con mi F05 de Sigma. Y ahí tiene un rostro muy natural, muy fresquito. Con una base que la verdad que es un agrado llevarla. Uno no la siente, la verdad que no la siente. Es muy, muy suave. Me encantó, estoy fascinada. Como dije, la mía, la NC25. Y yo creo que vale la pena probarla. Yo fui al stand con cara lavada. Me la aplicaron. La verdad que es perfecta. Me encantó. Y como digo, es una excelente alternativa para quien tiene piel seca. Para mantener la piel hidratada. Y no verse estucada. Su precio. Creo que aquí está alrededor de los 30 mil pesos. Que son 60 dólares. Pero como digo, vale la pena. Yo creo que una buena base es esencial. Así que eso es lo que les quería contar. Eso es lo que les quería decir. Ojalá les haya servido. Porque es una excelente opción de base. Es exquisita. Esta, su fórmula fue mejorada. Se siente, se agradece además. Porque uno la siente. La siente mucho más suave. Y cubre muy bien. Y no da ese aspecto jugoso. Pero sí una luminosidad bastante bonita. Así que eso. Muchas gracias por verme. Gracias por la paciencia. Un beso enorme en el corazón de todos ustedes. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.